Afinarla bien y ser bien sensible a lo que Dios quiere hacer contigo en aquel lugar. Dios tiene lugares específicos para personas. En este caso, un día, hace como unos 8 años, 7 años, yo caminé por una montaña y le hice la pregunta a un niño que no debía haberse la hecho, porque había un niño llorando, agarrando unos alambres de púa, pastor, y yo le dije, se enterró un alambre de púa. Y es que el niño fue que vio que pasó gente por ese monte y salió corriendo y lloraba. Y yo dije, se enterró algo. Le digo, niño, ¿te pasa algo? Y me dijo, no, me dice, me duele mi muela. Y lloraba el dolor de muela. Un niño como de 10 años. Me duele mi muela. Y yo le dije, ¿te dieron algo para el dolor de muela? Es que esa pregunta no debía haberla hecho, porque ¿qué le pueden dar a un niño de la montaña? ¿Qué medicina le pueden dar a un niño? Donde lo que ves tú ves solamente monte y no ves nada más que ni una casa. Y el niño me dice, sí, mi mamá me da agüita tibia con sal, el dolor. Entonces yo caminé unos pasos más al frente y hablé con el Señor. Y entendí porque yo estaba pasando por ese lugar. Le digo, Señor, si usted me diera un hospital para esta gente en este lugar, lo hacemos. Entonces, son esas cosas. Para lograr hacer cosas dentro del campo misionero o en tu vida, per se, tú tienes que estar afinando tu vida. Afinándola a ver cuál es la voluntad de Dios. Y al final es lanzarse en fe. Si tú estás seguro de que Dios te llevó a ese lugar, algo Dios va a hacer ahora. Tú tienes que ir leyendo en el Espíritu Santo cuáles son los pasos a seguir. Ahora, no es fácil. Todo tiene una complicación. Los cuatro amigos que llevaron a este muchacho a Jesucristo, que tuvieron que romper el techo para llevar a este paralítico, fue algo difícil. Servir a Dios no es fácil. Fue complicado. No se regresaron y dijeron, mira, hay mucha gente, está difícil. O sea, servir a Dios se complica, pero debes seguir con tu misión y Dios te va a dar la estrategia. Tienes que pensar, buscar de qué forma, cómo lo vamos a hacer para que esta persona se encuentre con Cristo. Claro, y creo que ahí es donde nos detenemos muchos, porque muchos decimos, Señor, si me dieras esto, si me dieras el otro, Dios nos presenta la visión y el llamado. Pero, como tú dices, el lanzarse, el persistir, el buscarle por dónde, el esperar y creerle a Dios para que las cosas sucedan. Seguramente, no sé, no sé si tenías el presupuesto. No, no, no. Es que eso es lo hermoso de emprender cosas sin presupuesto. Porque si fuera con lo que tú tienes, entonces fue con lo que tú tenías. Es que lo glorioso de esto es saber que si algo ocurrió es porque Dios lo puso. Entonces, al final, toda la gloria es del Señor. Y no tienes duda, esos son los niveles de fe que Dios te ayuda. Y al final no le tienes miedo a la próxima fase, porque ya lo viste y viste que Dios proveyó. Y si hay algo que toca el corazón de Dios y de la humanidad, es la necesidad de la gente. Pero es que proyectarla con sensibilidad. Es muy sensible a la voz de Dios y también a la necesidad de la gente. Y Dios siempre va a proveer para ayudarlo. Porque si hay alguien que le interesa llegar a esta gente que lo necesita, es Dios mismo. Solamente anda buscando un vaso para usarlo. Yo puedo testificar, Roberto, nunca jamás iniciamos algo porque tuviéramos dinero en el banco. Jamás. Sino porque Dios nos había movido a hacerlo. Y la provisión viene después. Siempre, siempre. Y no fue fácil entre la provisión, pero uno sabe que es parte de, que al final Dios va a proveer. Claro que sí. Ahora te encuentras ese niño y ¿qué más hay en el área? ¿Cómo comienzas? ¿Cómo empiezan a llegar esas provisiones? ¿Cómo Dios te empieza a afirmar que sí, que está contigo y qué resultado empiezas a tener? Porque yo soy un comunicador. Me di cuenta, yo no estudié esto. Yo no estudié el comunicar, sino es que fluye, es un don de Dios. Es la gracia de Dios que me da de poder hablar con gente. Y no tan solo hablar con gente, sino que la gente cree lo que yo estoy diciendo. O de alguna forma tengo como la facilidad de pintar algo que la gente lo ve sin estar ahí. Y dice, yo quiero ir. Me interesa. Entonces me di cuenta que sí podía comunicar la necesidad y empezar a llevar gente a este lugar. Y llevar gente a diferentes partes, a diferentes naciones. Y llegan. Un día estoy en Delaware y estoy hablando así de Honduras, de los niños y de la necesidad. Y en medio de esa multitud habían unos médicos. Y ellos dicen, se acabó el servicio. Me dice, mira, ¿podemos ir contigo? Nosotros íbamos para un país, pero tuvimos problemas. Pero queremos ir. Aún tenemos todo el equipo listo para ir a un país. Nos gustaría acompañarte. Yo le digo, lo único que yo tengo allá son caballos y mula. No tengo vehículos. Me dice, queremos ir contigo. Esa gente fueron hasta el día de hoy y han sido los que el otro día me donaron un contenedor de equipos médicos. Ellos son los que hoy mismo, hoy día, están en la montaña de Honduras con todos los médicos. Cierran sus clínicas en Delaware, en Washington y van a atienden a cientos de personas. Gente que jamás tendrá la oportunidad de llegar a una capital donde los puedan discriminar por ser indígenas, porque no tienen dinero. Donde van a esperar, donde van a dormir, como llegan para hacer fila en un hospital, como lo van a atender. Pero hoy el hospital está disponible para la gente de esa comunidad, donde los médicos vienen de diferentes partes y ayudan y operan y atienden los niños y la necesidad. Y si a alguno hay que referirlo a un hospital, se le refiere. Y si hay que pagarlo, ellos los pagan. La verdad que ha sido todo esto, estaba en la agenda de Dios, solamente Dios.